Augusto Solari viajará hoy a España para terminar de arreglar su vínculo con el Celta de Vigo que dirige el Chacho Gouguer. De esta manera el volante se suma a esta lista de futbolistas que han dejado Racing en el último mes. Hablamos de Walter Montoya, de Licha López y ahora justamente del ex futbolista de Estudiantes y River. Pero no termina aquí, ya quien también podría dejar la Academia sería el arquero Matías Ibáñez, que llegó a mitad del año pasado y que tiene contrato hasta diciembre de 2021. Pero estaría dispuesto a pedir que le rescindan el mismo y poder regresar a patronato de Paraná, ya que no ha tenido la continuidad esperada y él lo que desea justamente es poder seguir teniendo minutos y titularidad bajo los tres palos, en este caso tal vez del conjunto paranaense. A partir de aquí también hay que ver qué sucede con Marcelo Díaz y también con Matías Rojas, quien la diligencia tiene ganas de venderlo para que entre un dinero al club. Y por el lado del chileno Díaz, veremos qué decide el propio jugador, ya que Juan Antonio Pizzi sí manifestó su deseo de poder tenerlo en el equipo para esta temporada.